Opción 22. El cuerpo humano 2. Hueso. Columna vertebral. Columna. Cráneo. Esqueleto. Esqueleto. Costilla. Músculo. Articulación. Articulación. Muñeca. Muñeca. Codo. 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 Tobillo. Tobillo. Rodilla. 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 Cadera. 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 Trasero. 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 Culo. 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 Órgano sexual. Órgano sexual. Órgano sexual. Ombligo. 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 Estómago. 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 Pulmón. 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 Hígado. 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 Riñón. 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 hormonas, 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 células, 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 ADN, 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 sentido, 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 vista, 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 oído, 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 olfato, 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 gusto, 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 tacto, 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 sonrisa, 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 risa, 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 Lágrima 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 Voz 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 Sonido 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 Ruido Ruido Silencio 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 Mente 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 Alma 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 Sentimiento 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 Respiración 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 Respirar Respirar Hablar 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 Escuchar 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 Tocar ver, tocar, mirar, mirar, ver, ver, pensar, 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 caminar, andar, caminar, andar, caminar, andar, correr, 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 saltar, 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 reír, reír, sonreír, 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 llorar, 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 sentir, 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 sentir. Los dos verbos son irregulares. Las formas irregulares se muestran en verde. Los dos verbos son irregulares. Las formas irregulares se muestran en verde. Verbo decir. Yo digo, tú dices, él, ella, eso, usted dice. Yo digo, tú dices, él dice, ella dice, eso dice, usted dice. Digo, dices, dice. Nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas, ustedes dicen. Nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas, dicen, ustedes dicen. Decimos, decís, dicen. Verbo oír. Yo oigo, tú oyes, él, ella, eso, usted oye. Yo oigo, tú oyes, él oye, ella oye, eso oye, usted oye. Oigo, oigo, oyes, oye. Nosotros, nosotras oímos, vosotros, vosotras oís, ellos, ellas, ustedes oyen. Nosotros, nosotras oímos, vosotros, vosotras oís, ellos, ellas, oyen, ustedes oyen. Oímos, oís, oyen. Práctica. La sangre es roja. La sangre es roja. El amor es un sentimiento. El amor es un sentimiento. El amor es un sentimiento. La columna vertebral tiene muchos huesos. La chica lleva una pulsera en su muñeca. La chica lleva una pulsera en su muñeca. La chica lleva una pulsera en su muñeca. Me encanta su sonrisa. Me encanta su sonrisa. Me encanta su sonrisa. ¿Te gusta su voz? ¿Te gusta su voz? ¿Te gusta su voz? Ella no oye lo que nosotros decimos. Ella no oye lo que decimos. ¿Oyes tú lo que yo digo? ¿Oyes lo que digo? ¿Oyes lo que digo? A veces necesitamos un poco de silencio. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. El famoso cráneo 5. El famoso cráneo 5 es un fósil humano de más de 300.000 años descubierto en Atapuerca, Burgos, en la región de Castilla y León. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. El famoso cráneo 5 es un fósil humano de más de 300.000 años descubierto en Atapuerca, Burgos, en la región de Castilla y León. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. ¡Perfecto! No olvides suscribirte. Don't forget to subscribe. Goodbye.